Ahí, ahí, sabor, un sincero amor Un sincero amor, un sincero amor Hoy que te he encontrado, ya no hay que buscar Ahí, ahí Un sincero amor, un sincero amor Hoy que te he encontrado, ya no hay que buscar Sé que andas buscando, un sincero amor Que no has encontrado, para tu corazón Dime lo que buscas, y te lo daré Dime lo que quieres, dime lo que quieres Y te lo daré Que lo único que busco, es tu corazón No busco pretextos, solo busco amor Hoy yo te prometo, que ya no hay que buscar Hoy que te he encontrado, ya no hay necesidad Sé que andas buscando, un sincero amor Pero hoy te prometo, ya no hay que buscar Porque yo te entiendo, más de lo que crees Ya que por un tiempo, yo me siento igual Hoy que te he encontrado, ya no hay que buscar Sé que por un tiempo, estoy en tu lugar Dime lo que buscas, y te lo daré Dime lo que buscas, y te lo daré Dime lo que quieres, dime lo que quieres Lo concederé Yo lo único que busco, es tu corazón No busco pretextos, solo busco amor Hoy yo te prometo, que ya no hay que buscar Hoy que te he encontrado, ya no hay necesidad Sé que andas buscando, un sincero amor Pero hoy te prometo, ya no hay que buscar Porque yo te entiendo, más de lo que crees Ya que por un tiempo, yo me siento igual Lo único que busco, es tu corazón No busco, no busco pretextos, solo busco amor Hoy yo te prometo, que ya no hay que buscar Hoy que te he encontrado, ya no hay necesidad Sé que andas buscando, un sincero amor Pero hoy te prometo, que ya no hay que buscar Porque yo te entiendo, más de lo que crees Ya que por un tiempo, no hay necesidad Yo te entiendo, ya no hay que buscar Yo te entiendo, que ya no hay necesidad Porque yo te entiendo, me encuentro Y te entiendo, me encuentro ¡P stations verlo!